Listo, mis amigos, para lo que será la segunda competencia del programa. Aquí comienza el primer Pickford de la tarde. En este Made in Claiming de 12.500 para caballos de dos años de edad, participan los seis inscritos. Gran favorito, Heincon, Sergio, el número cuatro. El pupilo de Joseph Forceno con Pedro Monterrey Jr. y su máximo rival, según la taquilla, es el 2 Sionsville. El pupilo de Víctor Barbosa con Marcos Meneses. Se han apostado más de 25.000 dólares en el Pickford. Todavía tienen chance y faltan cuatro ejemplares por cuadrar. En la primera ganó Indian Meep, el número seis, sorprendiendo este ejemplar con un dividendo de 9 a 1. Más de 20 dólares a ganador. Nicky Figueroa y Juan Andrés Rodríguez, los protagonistas. Ya está dentro del aparato Love World Chiefs Peace. ¿Qué nombre este? Love World Chiefs Peace. Va a cuadrar Sionsville ahora. Está enredado Sionsville allí. Tratan de meterla, ahora sí. Parece que ya entró. Y recuerden que este 9 de diciembre, el Clásico del Caribe será aquí, en Gulfstream Park, en Haaland del Beach, o allá. Nosotros estamos en Gulfstream Park West. Y, por supuesto, esa fiesta hípica latinoamericana, la podrán disfrutar allá, en Haaland del Beach. Una tarde realmente grandiosa, espectacular, buenos dividendos, atracciones para todos. Esa tarde hípica del Clásico del Caribe, el 9 de diciembre, por aquí, por Ghoststream Park, en español. Cuadro Moon Lover, el 5. Cuando lo haga Grand Ghosts Peak, se dará la partida. Corren solamente seis potros. Atención. 1,400 metros en tierra, todos adentro. El juez atento. Se mueve un poquitico Sionsville. Arrancan los competidores. Mala para Sionsville. Tiene problemas y quedó prácticamente eliminado en el último lugar. Grand Ghosts Peak por la parte exterior. Trata de tomar la punta por dentro. Lost World's Speed viene a buscarlo. Y si es el que toma la delantera, el chiquitico. Lost World's Speed está adelante. Ataca por la parte central Heinz Consurgio. Se acomoda en el segundo. En el tercero, el 5. Moon Lover. Cuarto, el 6. Grand Ghosts Peak. Luego viene quedándose Jaskin. Y se quedó en el último. Lejos, Sionsville, prácticamente eliminado. 24 exactos. El parcial para los primeros 400 metros. El 1, el pequeñito Lost World's Speed está adelante con Roberto Alvarado Jr. En el segundo, el favorito, Heinz Consurgio. En el tercero, Grand Ghosts Peak. Al cuarto, pasó Jansky dejando en el quinto a Moon Lover. Y Sionsville eliminado en el último puesto. Continúa en punta. Lost World's Speed está adelante. Trae dos cuerpos. Heinz Consurgio está en el segundo. Exigido. Se ve Grand Ghosts Peak y hace lo mismo Jansky por dentro. Viene bien este número 3 por la parte interior de la cancha. 48-1. El parcial para la media milla. Continúa en punta el número 1. Lost World's Speed ataca por la parte central Jansky con Andrés Ulloa. Viene bien este ejemplar. Viene emparejando la competencia cuando ingresan ya a la recta final de Ghosts Peak Park West. El 3 ha pasado a dominar la competencia. Lost World's Speed quedó en el segundo y se resiste por la parte interior de la cancha. En 75-2. Los 1.200 metros. Jansky. El número 3. No puede perder. Les va a ganar fácil el pupilo de Dennis Ward con Andrés Ulloa. Ganó el número 3. Jansky. Segundo el 1. Lost World's Speed. Tercero el 4. Jansky. Surgio. Después Moonlover. Luego Grand Ghosts Peak. Último. Sions Vidal como partió.